¿Qué sucede con el Canal de Panamá? Autoridades del Canal de Panamá aseguran que los ingresos para el año fiscal del 2024 caerán debido a la prolongación de la sequía y efectos climáticos del fenómeno de El Niño. Por cierto, el año fiscal del canal empieza en octubre de cada año. Pero, ¿cómo se traduce esto en palabras más o menos sencillas? El Canal de Panamá presenta desde inicios del 2023 un ahorro de agua por la prolongada sequía que hay. Hay que destacar que dicha infraestructura es de las que más agua necesita para el tránsito de buques de un océano a otro. Para ello, también se limitó la cantidad de buques que pasan diariamente de 36 a 38, que es lo regular, a entre 30 a 32, que es la nueva limitante. Aunado a esto, se reduce el calado de 44 pies, cuando este era de 50 pies, que es más o menos un poco más de 15 metros. ¿Qué es eso de calado? El calado es la profundidad de agua con la que un buque se asegura de flotar libremente. Por ende, todo lo mencionado genera un retraso y se evitaría que más dinero ingrese al país. El Canal de Panamá conecta 180 rutas marítimas que llegan a 1920 puertos en 170 países. Esto podría incentivar más la idea del corredor ferroviario del Istmo del Tahuentepec, en México, entre las costas de los estados Huaxaca y Veracruz. Algunos aseguran que más que sustituir la ruta por el Canal de Panamá, sería complementar dicha ruta. ¿Y tú, qué opinas? Sígueme por más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.